Esta mañana, en una cadena nacional, viendo las noticias, he visto que ha subido, no sé si casi un 30% de la gente que se está sacando de más, año contra año, el carnet de conducir. ¿Por qué? Pues muchas cosas. Todo el mundo quiere, por esto de la pandemia, pues quiere ir en su coche y, bueno, no meterse en transportes públicos, se sienten mejor llevando en su propio coche. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora el niño se te saca el carnet, la niña, y claro, tú tienes tu coche y dices, papá, déjame el coche, un coñazo. Y le piensas, voy a comprarle un coche al niño. Y no te quieres gastar, bueno, quieres tener un coche bueno, pero tampoco se lo quieres comprar nuevo. ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues venirte a un concepcionario de coches de ocasión. ¿Y cuál es el concepcionario de coches de ocasión? ¿Dónde te atienden? Pero, pero, bien, 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 concejir. Y vamos a entrar a ver a su mayor representante, que es ultraconocido en todo este pueblo y en el campo de Gibraltar. Vamos a ver a Javier Bersabé, que es el que realmente, el alma de este consejir, que está aquí en Los Pinos, al lado del taller Goima, ¿vale? Y que es muy fácil de ver, porque vais en dirección la línea y os encontráis, conseguís. Vamos a entrar, que nos está esperando. Es que, es que, buenos días, Javier. Yo he desayunado, bueno, he desayunado bien, porque me ha gustado la trocha desayunando. Y ya está. Javier, buenos días. Buenos días, Manuel. Ten cuidado que la puerta pesa. Estaba diciendo que esta mañana en las noticias he visto que la gente que se está sacando el carnet, casi un 30% más, año contra año. Porque la gente tiene miedo del transporte público y lo que hace es comprarse. Y entonces los padres dicen, tengo que comprarle un coche al niño, lo tengo que comprarle un coche a la niña, ¿vale? Y no quiero comprarse lo nuevo porque está, voy a, el coche de ocasión, donde mejor sitio que venía el concejir, ¿no? Hombre, en concejir tenemos vehículos totalmente garantizados de uno a tres años y con una financiación especial ahora desde 79 euros al mes. Puedes reestrenar un vehículo, como sea un Seas Ibiza, un Citroën C3, un Nissan Micra, todos son vehículos con garantía oficial y con unas cuotas desde 79 euros. Había, porque todo el mundo no le puede comprar al niño o a él mismo un coche a estrenar, pero estos coches están fenómenos, vamos, que he estado viendo… Estos coches salen todos con su revisión realizada en la casa oficial y todos con sus libros de mantenimiento. En concejir lo que garantizamos es que tú vengas y te puedas llevar el coche en cuestión de horas. Y además, vamos, que la gente dice, pues yo quiero un coche más grande, yo quiero un cochecito más chiquitito, bueno, yo no me quiero gastar tanto, que tú te adaptas aquí al cliente. Al cliente, tenemos todas las marcas y todos los segmentos, si queréis hacemos un paso por toda nuestra… Sí, enséñame algo que tengas tú esta semana. Esta semana tenemos arriba un Volkswagen Golf TDI con 30.000 kilómetros, pasamos a verlo si queréis. Sí, sí, venga, vamos a pasarlo. Vamos a subir porque no os creáis que cuando entráis a conseguir que tiene dos plantas, esto es grandísimo. Vamos, que estoy tirando de Ramón, que viene detrás grabando. Y vamos a subir a ver el Golf que nos va a ofrecer Javier. Javier, que todo el mundo lo conoce porque también es muy activo en las redes sociales y siempre es una persona muy positiva. Así que cuando estéis tristes, lees cosas de Javier, porque además os venís arriba, ¿eh? Bueno, pues este es el Volkswagen Golf que tenemos que hacer nada en nosotros. Puedes reestrenarlo con un sistema de flex y pago desde 131 euros al mes, ¿vale? Es un Volkswagen Golf. ¿Puedes ver? Vamos a mirarlo. Todas las revisiones las tiene que pasar en Volkswagen. Y sus dos años de garantía. Es el que acaba el coche, ¿no? Claro, el vehículo lo estás reestrenando y te estás ahorrando el IVA que se suele pagar del 21% y los impuestos de matriculación. Tenemos también esta semana un Kia Stonic que está ahora mismo con una promoción de 131 euros al mes y tiene cinco años de garantía oficial. Y también tenemos de promoción un Hyundai Tucson que sale de 170 euros que tiene también su garantía de la casa oficial. Todas las financiaciones se las damos en respuesta en diez minutos y si no quieren venir hasta aquí, vía WhatsApp, se envía y ya se sabe el resultado. Y ya una vez que vienen, pues nada más que probar el vehículo y firmar. Javier, vamos a recordarle a las personas que nos estén viendo. Yo necesito un coche, mi niña, vamos a poner un caso, mi niña, se dice, va, que quiere un coche. Venga, vamos a contártelo. Javier, ¿a qué teléfono te llamo? Pues me llamas al 677-5174-51 o bien entras a la web www.concejit.com o vienes aquí a las instalaciones. Yo lo tengo operativo todo el día el teléfono. Eso me consta, ¿eh? Que con Javier podéis preguntarle por un coche. Que yo le he preguntado por un coche a las diez y media de la noche y me ha contestado. Aquí en el campo de Gibraltar una cosa que tenemos nosotros aquí en Concejit es que financiamos con nóminas de Gibraltar y nada más que es ese requisito. Es decir, y la respuesta la vais a tener en diez minutos. Los coches están preparados para que sea firmarse y llevarse al día siguiente. Y si es por transferencia bancaria te lo puedes llevar a lo largo de la tarde, vamos. Bueno, conseguí que está aquí en Los Pinos, ya lo he dicho. Junto a Goima y Pierre Chimén-Chimenea y en el área de servicio junto a la policía local. Pues ya sabéis, que vuelvo a repetir, que si tu niña quiere un coche, es tú, mujer, tú, que dices tú, pues yo quiero cambiar de coche, pero ¿cómo está la...? Desde 79 euros al mes. Es decir, nos hemos adaptado estos tiempos y tenemos dos años de cuota cómoda. Y lo más importante es que tenemos acuerdos con cuatro financieras a nivel nacional. Es decir, que puede ser que en otro sitio no le haya salido la operación aprobada, pero nosotros tenemos grandes acuerdos y nuestro scoring hace que donde te hayan dicho que no, a lo mejor aquí te dicen que sí. Don Javier, es usted un fenómeno, usted lo sabe, ¿no? Que ya sabéis, todo el mundo, Concejit, aquí en Los Pinos, recuérdanos el teléfono, Javi. 77517451. Que tiene unos coches preciosos que venís. Y hay algo muy importante, que yo siempre digo, que en Concejit lo que no quiero para mí no te lo vendo a ti. Es decir, que soy muy consciente de lo que vendo y que me gusta hacer el comercio responsable. Pues ya lo ha dicho Javier, ha dicho sentencia. Gracias. 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 Gracias.